Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Terrazas y estamos aquí en la Deportiva Chihuahua entrevistando a un atleta olímpico. Hola, mi nombre es Julio César Salazar Enríquez. Soy de la disciplina de marcha de 20 kilómetros y estoy participando en Río de Janeiro en el 2016. Muy bien, empezaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos como atleta de alto rendimiento en México? Lo económico, se batalla bastante por los apoyos y socialmente es complicado. ¿Tú consideras que por las circunstancias sociales o económicas de un país tienen influencia en el desempeño de los atletas olímpicos? Siento que influyen bastante. Lo social influye. México siempre se nos ha inculcado que es un país en el que es el llamerito, en el si se puede, entonces nunca ha sido la parte de lo puedes lograr y ya súmale en el hogar o en donde tú hayas crecido con las personas que te hayan formado. Económicamente, como lo dije ahorita, te lo complica bastante si no tienes los recursos y a comparación de otros países estás en mucha desventaja. Entonces, ¿de qué manera te llegó a ayudar el gobierno mexicano? Te ayudan principalmente con becas, pero el problema aquí es que una beca tú te la ganas después de dar un resultado. Es un poco complicado porque todo dependerá, puede ser de ti, de tus papás o patrocinadores. ¿Cómo los atletas vayan formándose físicamente y mentalmente? O sea, ¿que cambie la circunstancia en diferentes países? Sí, sí, cambia. Yo tengo un entrenador español, entonces te puedo decir que es muy diferente la manera en la que piensa un mexicano o un español. Si tú aquí te tienes que preocupar si no haces un resultado, no vas a tener una beca. En otros países te dedicas 100% al alto rendimiento y no tienes que pensar en si se te va a ayudar o no. Bueno, ¿en alguna circunstancia de tu vida te sentiste presionado por el gobierno que te afectó a tu salud física o mental? Yo no vengo de una familia que tenga mucho dinero, entonces me presionaba en la parte que yo tenía que dar un buen resultado para estar en un apoyo económico y poderme desarrollar. ¿Alguna vez te sentiste en desventaja por no tener los suficientes recursos para entrenar? Sí, me he llegado a sentir en desventaja por no tener los recursos para entrenar. Ha pasado muchas veces. ¿Tú crees que dependiendo el país, depende de las posibilidades de ganar que tienes, son mayores o menores? Sí, depende. Hay un porcentaje en el país donde tú estés, cómo te vayas a desarrollar, claro que depende. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.